¡Suscríbete! 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 A ver, ¿quién me ha contado este chiste? Entonces, contaré ese y luego contaré uno de rubias, que es de los que siempre cuento. ¿Verdad, Marta? ¿Quién es esta Marta tan guapa, tan morena que tienes aquí a tu lado, Dani? ¿Quién eres? ¿Quién eres, Marta? Una fan de Dani. ¿Es una fan de Dani? Sí, fan, fan, fan. Es muy fácil ser fan de Dani, ¿no? Sí, es fácil quererle. Seguidora y amiga. Seguidora y amiga. Es fácil ser fan y es muy fácil quererle. Una grandísima persona, parte de artista. Qué buen tío es. No porque está aquí delante, ¿eh? Y tenemos aquí otra preciosidad que nos acompaña. Otra fan. ¿Cómo te llamas, Amparo? Es muy valenciano, por ser. ¿Tú también eres fan? Fan de póster. ¿Cómo de póster? Quiere decir que tú, si me permites una pregunta personal, te voy a hacer una pregunta personal. Es decir, ¿vives casada, soltera, tu rollo? Y marido. La idea es de marido. ¿Y usted levantar, señor marido? ¿Qué marido, Amparo? Usted, señor marido. Que es un crack. Pero es que le gustan los conciertos, ¿eh? No es el típico marido que va y dice, ay, qué coñazo de concierto. No. Es que le gustan los conciertos también, ¿a que sí? Ahora, como me diga que no, ya se ve. Entonces, en vez de, no lo sé, según tu creencia, a lo mejor tienes en la cabezal de la cama, pues yo que sé, pues tienes un cuadro, o tienes un poste fijo, o tienes que saber que el cuadro ese de los ciervos es muy bonito también, hay quien lo tiene, lo que sea. Tú tienes un póster de Dani. A ver, póster, póster, no, espera, espera, que sí, que sí. Sí, un amigo nuestro nos hizo un aspecto de colar con fotos tuyas de poker, que no tengo, no colgado en la pared, pero sí entre dos cristalitos en sitio muy visible. La salita, no me digas que no huele el pasillo, hombre, te ayudo, te dejan las llaves. En el salón, en la mesa del salón, en la nevera. No, son maravillosas. No sabes el apoyo tan incondicional y tan grande que me dan, o sea, es increíble. No, no, es algo que... Generar tanto cariño debe ser de lo más bonito que tiene ser artistas. No, y no solo eso, sino esto, por ejemplo, que estén aquí hoy, o en los conciertos, verlas, sentirlas, saber dónde está cada una, ya conocerlas, y que vengan también, cada día de repente a lo mejor vienen con más gente nueva, y son como una familia. Al final entre ellas hacen quedadas, ellas y ellos, porque también hay ahora, se junta mucho chaval joven que estudia musical o que estudia canto y tal, y también se hacen fans. Yo digo que son más que fans, a mí el nombre de fans no sé si me gusta mucho. Yo siempre digo que son compañeros de viaje, que te acompañan en esto, en esto tan difícil. Además, la música como está ahora. Y tener gente como ellas, que al final ya las coges ese cariño que te apoyan dando, e incluso estás con ellas ahí en Twitter, y son parte más de la familia. En tu caso, Marta, ¿cuándo te entró a ti, Dani, en el corazón? Con algo pequeñito. Fue escuchar la canción y me enamoré de su voz. ¿Qué vals tan chulo? No sé qué me pasó, pero me enamoré de su voz, en serio. ¿Tiene esa canción? Me metí en internet, en el Facebook, y desde entonces le sigo hasta por la calle. Sí, sí, le sigo. ¡Ah, eres tú! Sí, soy yo, soy yo. Tú tienes también amistades, tienes un marido, tienes una señora pareja también, y tolera el asunto con una normalidad olímpica. Sí, también va. Nos hemos desplazado a Madrid, le ha ido a Madrid, a Cullera, ahora vuelve otra vez al Palau también. Vamos todos a que sí. Me llevo bien con los maridos. Es que es especial, sí. A mí me costó, no digo algo pequeñito, que me costará entrar en la canción, me gusta mucho, me hace un vals delicioso, pero me costó conocer realmente al artista que hay dentro de este tipo. Porque que es el rey de los musicales en España, yo creo que está fuera de toda duda, pero que en general el público lo sepa, que sepa que este muchacho de aspecto jovial y pelo ensortijado, tiene tanto arte dentro, te lo digo de verdad, te lo he dicho muchas veces y además es verdad, aparte que tengo muy buena relación contigo, es que es verdad. Mucha gente piensa, no, este chabón cantante, que canta bien y luego puede hacer debas musicales y eso y no se le da mal. No, es un actorazo, es un muy buen actor, un excelente actor, que además resulta que canta, que te mueres y casi canta mejor que tú ahora, después del trabajo que ha hecho. Mucha gente está un poco equivocada, yo tengo todo estereotipo, ¿no? Contigo, Dani. Sí, bueno, y hay gente que se ha quedado en lo del algo pequeñito, ¿no? Igual que el que se quedó en gato, ¿no? Hubo una época que todo el mundo me llamaba gato por la calle y de repente cuando salía Eurovisión, yo ya había hecho musicales y era, ¿pero qué hace gato en Eurovisión? Es una cosa rara. Pero sí es verdad que mucha gente se ha quedado con lo del algo pequeñito y no miran más allá ni, bueno, es normal también, ¿no? No tiene por qué todo el mundo ver qué hay detrás de todo eso. Pero bueno, sí, mira, este año, de hecho, hago diez años encima de un escenario como actor de musicales y veinte años como actor, empecé con quince. Entonces, para mí este disco es eso, ¿no? Es un trabajo que llevo detrás y mucha gente, bueno, ahora lo que nos está gustando mucho en los conciertos es eso, ¿no? Que la gente, parejas que vienen y te dicen, pues a mí me trajo mi novia y no me esperaba esto. Y me dicen, pues me lo he pasado muy bien, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos con Pedro Cervera, estamos muy orgullosos realmente de cómo está el show y cómo ha quedado y cómo gusta el show, ¿no? Que la gente está de pie en Bilbao, el otro día en Bilbao, que además en el Campos Elíseos, que dicen que es difícil que allí se levanten, pues estaba todo el mundo de pie, ¿no? En el teatro, al final hacemos un poco como una energía de ópera, ¿no? Estuvieron como cuatro minutos aplaudiendo una canción, ¿no? Entonces esas cosas, de hecho, me puse casi a llorar en ese momento porque son cosas que te pasan y te pasan muy pocas veces en la vida, ¿no? Estas las imágenes que habéis colgado en redes sociales, es impresionante ver ese teatro y casi percibir esa energía. Tengo a Silvia a tomar, los primeros chistes empiezan a llegar, ya te lo advierto, vamos a ponerte a prueba. Y tengo por aquí a Leonardo Marín tomando el show, disfrutando este jardincito de MN4. Yo no sé, porque como ha venido personal también aquí, quieres que echemos un rato, quieres que Dani cuente un chiste, que cante algo. ¿Qué hacemos, Leonardo? Que te vea inquieto. No, no, si quieres, puedes... A ver, ¿lo tienes abierto? Ahora, ahora. Yo no sé si... Ahora sí. No, no, hay alguna cosa que das ahí, alguna cosita ahí, vente para acá. ¿Aquí el hilo alámbrico? Ahora sí, lo he podido ponerme delante de... Ponte al sol, el alámbrico funciona si te pones en medio. Bueno, eh... Sí, es que tenemos aquí mucha gente que ha venido y que yo creo que... No sé si preguntarle a los que está yendo. Tiene que venirte para acá. No, no nos da... Ya, pero es que... No puedes hablar con la gente. Dígamelo, Silvia. Que estoy escuchando y que estoy ansiosa por leer chistes. Venga, vamos, venga, que te veo con ganas. Aquí Dani vos quiere también contar alguno. Venga, a ver, cuéntanos. Que apunte, que apunte. A ver. Escucha, que quede claro que voy a leer. Lo enumeras, lo enumeras. Estoy absolutamente exenta de toda presión, eh, y de responsabilidad. Perfecto. Vale, vamos con el de Anita. Es la primera que ha enviado un chiste. A ver. Y dice, en una entrevista de trabajo, le pregunta uno a otro, ¿a qué se dedica? Yo soy rockero. Ah, toca en una banda de música. Dice, no, busco piedras en la playa y luego las vendo. Contratado. ¡Oh, oh! ¡Poder chaval! Me gusta. Este es el fichor que has trovado, Silvia. Vamos, te mando. Es el primer. Es el primer. Candidato a peor chiste de la mañana. Este va bien. Este va bien. Va muy bien. A ver, otro. El siguiente es el que más a mí me ha gustado. La cosa esta de la sencillez, por no meterte así en cosas muy elaboradas. Dice Nuria Murcia. ¿Qué hace un lepero con un sobre de ketchup en la oreja? No lo sabemos. Escuchar salsa. Eso en el chum no lo puedo matar. No lo puedo decir. Aquí, bueno. Está bien. Venga, este puntúa. Vamos con el último. Mónica Pérez dice, un individuo le comenta a otro, mira, mi mujer me pide dinero todos los días. La semana pasada fueron 300 euros. Ayer fueron 600. Y hoy va y me pide 1.000 euros. Y le dice el otro, ¿y qué hace ella con todo ese dinero? Dice, no lo sé, no se lo he dado nunca. Nivel, eh, nivel. Bueno, recordemos que el chiste que elija Daniel Díges será como... Oh, señor, tiene... Sé que tú siempre escuchas mi voz. Quiero hablar. Qué magia tiene esta partitura. Yo no sé si te pasara como en el fantasma de la ópera. Fausto, que tiene que vender su alma y el diablo te dice, Díges, salva solo una partitura. ¿Salvaría sálvalo, seguramente? De todo el disco. De todo el disco. Sí. ¿Y del mundo mundial? Sí. O alguna mía, así me dan dinero por derechos. Así quedas sola. Tengo una muy bonita mía que compuse a mi hijo, que se llama mi pequeño compañero, que para mí es de las canciones más bonitas, que... Bueno, para mí es la más bonita que he hecho. Y es una canción que habla sobre lo que siento cuando me voy de gira y no veo durante mucho tiempo a mi hijo, ¿no? Y ahora son dos. ¿Quién ahora, Galileo? Siete años. Siete. Pero es que ahora tengo que hacer otra canción al otro, ¿sabes? Entonces es una cosa que... ¿A Elio? A Elio. Y después digo, ¿por qué le habré puesto el nombre de Galileo al final? Podría haber dicho mi pequeño compañero y servía para los dos, ¿no? Pero bueno, no, no importa. Le haré otra. Pero sí, esa canción, por ejemplo, me gusta mucho. Y de este disco, esto. El hecho de que comparta, ¿no? Marta y Amparo, todas esas cosas de su día a día, que le veíamos ahí cogiendo al pequeñico con su gorro esta del quirófano y la bata verde, así, en el momento en el que estaba ahí con su mujer, ayudando también en el parto. La pobre ahí. La acababa de parir y yo, ¿ah? Sí, no fue el selfie más. Y yo creo que también fue algo así. Me dijo, Dani, pero es gilipollas. Pero me quieres ir aquí haciendo la foto. Y yo, déjame, que estoy haciendo una foto para... Sí, sí. Esto es de las cosas que más os gustan de él, ¿no? Lo así, lo normal, lo natural. Sí, lo espontáneo, lo natural, lo... Eso. Lo tontaco. Lo tontaco. Lo tontaco. Antes de que su mujer aguantarle también a Marta. Sí, pobre. ¿La conocéis a su chica también? Sí, sí. Me encanta el mujer, sí. Que se conocieron en las tablas también, ¿verdad? Tú, la vida... Por eso se llama Galileo, tu hijo, ¿no? Sí. Ah, por eso. Porque hay una conexión cósmica. Sí, bueno, porque nos conocimos haciendo Queen, WeWuRoku. WeWuRoku. Y nada, y yo hacía Galileo. Y ella le quería llamar Daniel. Y yo le dije, no, Daniel, ¿no? ¿Cómo se va a llamar como yo? Que no, que no, hombre. Que tiene que tener su personalidad. Y no encontrábamos otro nombre y dijimos, oye, Galileo. Y al principio fue, vamos a quedar un poco frikis. Pero dije, no, venga, va. El niño luego cuando no. No, pues tiene una personalidad impresionante del tío, no te creas tú que le van a hacer... No, 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 que va. Le ha sacado en alguna actuación lo que estaba por allí y la ha subido. Yo he visto alguna fotografía con él allí. Dice, eres un pantoja también, pero un poco folclórico también. Porque no, es folclórico. Aquí es un poco pantojita, ¿eh? No, no, no. Yo le llamo... Tiene mucho arte el niño, ¿eh? Yo le llamo folclórico a Galileo. Pues es una folclórica. O sea, es un folclórico. O sea, se me va a llorar y de repente le pasa algo. ¡Ay, papá! Pero es que salió él al escenario. Yo no le dije nada. O sea, habló con la técnica, con el técnico de sonido, la técnica en ese momento. Le dijo, Cristina, ¿puedo? Yo voy a salir. Porque había estado en el ensayo haciendo de coña con un huevo. Esto no es un huevo de percusión. Y dijo, salgo y de repente me pongo a cantar una canción. Miró atrás y estaba Galileo detrás con el huevo. Y le miro y digo, espera, espera, espera. Tuve que parar la canción. Digo, ¿qué haces aquí? Y el tío se subió al escenario. Está obsesionado. Quiere hacer Rey León cuando hacía Gastón, que estuve aquí. Él quería hacer la tacita. Galileo, tienes tres años. No puedes hacer la tacita. Sabéis que la tacita en cada lugar, efectivamente, pues hacéis un casting para que vayan los niños y participen también. Niño valenciano, que es un encanto. Dibujarse a una morena de ti en Gastón. Tengo esta idea.